Pedro Pablo Rubens. Sagrada familia con santos. Dentro de los numerosos encargos que realizó la infanta Isabel Clara Eugenia a Rubens, hay que destacar una sagrada familia para la iglesia de los Agustinos de Amberes. La escena que contemplamos, propiedad del Museo del Prado, es una reducción realizada por el maestro de ese gran encargo para ser mostrada al cliente o para tener en su colección una reproducción de esta obra maestra al encontrarse satisfecho con el resultado. Rubens se inspira en las famosas sacras conversaciones del Renacimiento italiano, como también hace en el descanso en la huida a Egipto. La Virgen con el niño se sitúan sobre un pedestal y a su alrededor se muestran Santa Catalina, San Pedro, San Pablo y San Jorge, entre otros santos. Las figuras son típicamente barrocas, marcando los escorzos y las diagonales, tanto en plano como en profundidad. La situación de los personajes en el espacio recuerda a Tiziano. La técnica y la alta calidad del lienzo muestran las buenas maneras de Rubens en la década de 1630, sus mejores años.